¡Cachón! ¿Qué, hermano? Esa blusa feísima. Sí, ojo, mejor. La amiga tiene las chancas en la Rusia, ¿no? Quitate eso. ¿Cómo así es que es? ¡Papi! ¡Uy, quítate eso! ¿Cómo así es que es? ¡Papi, yo estoy hablando por teléfono! ¡Quítatelo! ¡Papi, así queda mejor! ¡Papi, así queda mejor! ¡Papi, aguante eso! ¿Qué voy a aguantar? ¡Mirad, papá, esto es tan feo! ¿Qué voy a aguantar? O sea, ¿qué voy a aguantar? ¡Diablo! ¿Papi, diablo de qué? ¿Cuál diablo? ¡Papi! 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 La amiga tiene las chancas en la Rusia, ¿no? Claro. La amiga, te vas a creerlo. Mira, la amiga, estoy hablando por teléfono. ¡No! ¡Papi! ¡Papi! ¡Estoy hablando por teléfono! ¡Papi! ¡Ay, pero... ¡Amiga, pero estoy hablando por teléfono! ¡Ay, pero ve! ¡Sí, amor! ¡Mira que hay que echar las chanclas a la barra! ¡Ay, pero... ¡Ay, pero...! ¡Amiga, estoy hablando por teléfono! ¡Ay, pero ve! Te cayó la billetera, ¿eh? ¿Qué es la billetera? ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amiga? ¿Por serio? ¿Qué? Yo suena una llamada, amiga. ¿Qué pasa? ¿Usted es un cachón? ¡Venano! ¡Cachón! ¡Cachón! ¡Venano! ¡No así! ¡Puérdate en serio! ¡Papi, estoy hablando por teléfono! ¡No, papi! Yo no tengo la culpa que usted se... ¡Cachón, ve! ¡A usador, mamá! ¡A usador de qué! ¡Míralo! ¿No te has visto los cachos? ¡Cacho, mamá! ¡Ve, tenés el bolso abierto, ve! ¿Sí? ¿No puedes comerse así? ¡Le tratame en serio! ¡Le tratame en serio! ¡Mano, estoy hablando por teléfono! ¿Qué le pasa? O sea, estoy hablando por teléfono. ¡Mano, pues estoy hablando por teléfono! Estoy hablando por teléfono. ¡Te la vas a hacer fregada! ¡Eh, polo! Estoy hablando por teléfono. ¡Te la vas a hacer fregada! ¡Esa blusa feísima! Sí, ojo, me dijo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amiga? Yo estoy hablando por celular. ¿Qué pasa? Yo estoy hablando como... ¿Cómo ya que he atrevido? O sea, que no puedo... O sea, que no puedo hablar por celular. O sea, que no puedo hablar por teléfono. Si vos miraste es porque vos vestís feo. Vamos a hablar. Papi, ¿qué? ¿Qué? ¡Suscríbete!